Donato Guerra Donato Guerra Donato Guerra ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que tú naciste cuando fue que yo llegué? Admirando tu belleza que tú debes conocer Verdes frutos de aguacate y las flores de San Juan Con las truchas de machero, chicharera, los maizales, maguelleras y el aroma a licor Ya llegué Vengo a Donato Guerra Que hermosísimo se ve Con su iglesia y sus campanas nos motivan a la fe Para mí eres orgullo Como mi pueblo ninguno La Asunción, Malacatepec Donato Guerra Y así suena Charlie Blues Pero con Paraíso De México Música Son tus pueblos artesanos símbolo de libertad Música Porque tejen sus vestidos que ellos mismos llevarán Música Has llegado Has llegado A Inverna Música De tu gente campesina jamás me olvidaré Música La cascada de Chihuahua siempre la recordaré Música Y si quiero apreciarte el lugar más impresionante lo encuentro en el mirador Música Tu recuerdo es mi orgullo Y mi canto es solo tuyo Tierra es libertad Música Ya llegué Música Estoy en Donato Guerra Ese kiosco y su plaza que hermosísimo se ve Música Tradiciones y cultura Como su historia ninguna La Asunción, Malacatepec Música Donato Guerra Música 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 Gracias por ver el video.